Los directivos y líderes educativos juegan un papel trascendental en el mejoramiento de la calidad de la educación y en el desarrollo cognitivo y científico de los estudiantes. Por eso es que queremos contribuir a formar líderes educativos y directivos inspiradores y transformadores que actúen como líderes pedagógicos y se comprometan y asuman responsabilidad por la calidad de la educación, por el aprendizaje de sus estudiantes y por el mejoramiento de las capacidades de toda la comunidad educativa. Nuestra ruta busca precisamente empezar al centro el liderazgo directivo, que es fundamental. A los docentes no nos formaron para ser gerentes, para ser líderes, no nos han formado para eso y de pronto nos dicen, usted tiene que liderar y tiene que estructurar proyectos y tiene que hacer una cantidad de cosas, pero ¿y cómo hago eso? Y lo miden con indicadores de un lado y del otro y bueno, ¿y cómo empiezo a ordenar ese tema? Entonces necesitamos, ya tenemos la especialidad de liderazgo, que ahí el profesor Ángel Sánchez hace un trabajo excelente y viene la maestría, que se articula con eso. Dentro de organizaciones que se lideren con compasión, ética, democracia y autenticidad, se inspire compromiso hacia visiones compartidas por parte de toda la comunidad educativa, se construyan y desarrollen equipos de trabajo prósperos y sanos y se tomen decisiones basadas en datos, en conocimiento científico, en información, para tomar decisiones que resuelvan problemas que previamente se han priorizado. Esto es posible si logramos desarrollar competencias o capacidades crítico-reflexivas, participativas, transformadoras, humanistas, pedagógicas, científicas, tecnológicas, políticas, ambientales y, por supuesto, administrativas. Para acceder a mayor información, les invitamos a visitar el sitio web unimagdalena.edu.co, oferta académica de posgrados, o escribirnos al email diloe.unimagdalena.edu.co o llamarnos a los teléfonos que pueden apreciar en pantalla. Sigamos trabajando por el mejoramiento de la calidad educativa en Santa Marta y en el Magdalena y el Caribe a través de mejores directivos y líderes educativos. Universidad del Magdalena. Más incluyente e innovadora.